La FEJUV de la ciudad del Alto Sura el día de hoy realizaron un mitin de protesta exigiendo a la Cámara de Senadores a que pueda aprobar el presupuesto para no paralizar las obras. Mencionaron en caso de incumplimiento están anunciando toma de los ambientes de la Asamblea Legislativa hasta que cumplan con aprobar el presupuesto. Vamos a escuchar pasajes de sus manifestaciones. El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Nosotros a nombre de la Federación de Justicia de la FeJUV del Alto Sur venimos a este lugar para protestar el mandato por el encomendado por nuestros presidentes de 300 urbaniciones que representa el FeJUV del Alto Sur. En ese sentido, el día de hoy y en la mañana estamos aquí para protestar contra los parlamentarios, tantos diputados, senadores. El presupuesto modificado, lo que haciéndolos 5 millones, 21 millones, lamentablemente en Cámara de Diputados se ha alterado, ahora en el Senado está durmiendo. Eso está indicando a los municipios, también a las universidades y también a algunas gobernaciones. Tal vez por eso será que los senadores, los diputados, no están tomando en cuenta. Nosotros como alteños hemos venido a placer conocer nuestra molestia, a nombre de nuestra Federación, de que los senadores tienen que aprobar lo más antes posible. Nosotros como dirigentes estamos culminados de poder hacer aprobar este presupuesto. ¿Con qué tiempo, hermanos, en la prensa vamos a ejecutar nuestros reformulados, tanto en los municipios? Esa es la preocupación. Ya no hay tiempo. En algún momento un senador decía, ya no hay tiempo. ¿Por qué? No nos alcanza. Por eso tiempo es apremiante para todos los municipios, también para las gobernaciones y universidades. En ese sentido, como ocho estamos molestos, exhortamos a la comisión, compañero Elario, el senador Mamani, también compañero Andrónico, convoque a la asesión ordinaria lo más posible para aprobar este reformulado, lo que tiene el Estado Nacional. No boicoteen, no saboteen a la gestión del compañero Arce. Por favor, lo hagamos. Y para lo cual, voy a ceder la palabra para que se dé la lectura, hermano vicepresidente, la resolución emanada de nuestro distrito Fío del Alto Sur. Compañeros que viven el distrito 8. ¡Adiós! ¡Abajo la corrupción! ¡Abajo! Bien, compañeros de la prensa, nosotros muy preocupados acá, concentrando al mandato de nuestros presidentes y bases ingenieradas, cuando estuvimos acá. Hemos traído una resolución que respaldamos a todo el presupuestado general del Estado, a lo que está perjudicando a nuestros diputados, ha perjudicado a nuestros senadores. Hasta el momento no aprueban, no tenemos tiempo para ejecutarlo. Para lo cual, voy a dar lectura a la resolución que hemos emitido como una federación de juntas vecinales contestatario a cualquier gobierno de albilar. Para lo cual, resolución 0028-2023. El Comité Ejecutivo de la Federación de Juntas Vecinales del Alto Sur, en coordinación de los secretarios de organización ejecutivos de los seis subdistritos y representantes de control social del Distrito Municipal Nº 8, determina lo siguiente, considerando que la Federación de Juntas Vecinales del Alto Sur, ejecutivos, ejecutivos, presidentes, presidentas, tiene la función de velar las necesidades y requerimientos de maneras de la población, según establecen las normativas vigentes del Estatuto Orgánico de la Constitución Política del Estado, de la Florinacional, determina el cumplimiento obligatorio de la presente resolución. Por tanto, el Comité Ejecutivo, en coordinación de los secretarios de organización, presidentas y presidentes de control social de los seis subdistritos de la gloriosa Federación de Juntas Vecinales del Alto Sur, resuelve primero la Federación de Juntas Vecinales del Alto Sur, preocupados de la no aprobación de la modificación del presupuesto general del Estado de 2023, se ha formulado que afecta a los proyectos zonales, distritales y otros proyectos que son de necesidad de las urbanizaciones, ciudades, capitales y provincias a nivel Bolivia. Segundo, la Federación de Juntas Vecinales del Alto Sur, conmina a la Asamblea Legislativa aprobar la modificación del presupuesto general del Estado de 2023 se ha formulado. Da tiempo de 24 horas, asimismo, para aprobar los proyectos de BOL, 34 proyectos, 8 casiles y otros proyectos que son impacto social a nivel nacional que están paralizados por falta de voluntad de los legisladores para su aprobación. Tercero, la presente resolución es de fiel cumplimiento para las autoridades legisladoras que deben trabajar por el pueblo y con el pueblo y no perjudicar con los proyectos al pueblo boliviano. En caso de incumplimiento, tomaremos a la Asamblea Legislativa hasta su aprobación de los proyectos ya mencionados. Es dado en las salas de reuniones de la Federación de Juntas Vecinales del Alto Sur a los 23 días del mes de octubre de 2023 años. Nosotros, hermanos de la prensa, estamos muy preocupados y enojados con la Asamblea Legislativa. Nosotros hemos dado voto para ellos, no para que ellos estén peleando entre ellos, se estén boicoteando en el MAS. Para lo cual nosotros hoy vamos a decidir, vamos a tomar la Asamblea en estos momentos hasta su aprobación. Este Comité Ejecutivo de Presidentes y Presidentas se va a quedar hasta que aprueben el reformulado. También no son esos solo los proyectos. Hay muchos proyectos que están estancados en la Asamblea Legislativa. Quiero decir al pueblo boliviano, y no solo es esto para el alto, a los nuevos departamentos. Hermanos, tenemos que tomar las riendas de esta institución, que aquí vienen a calentar los asientos y no hacen gestión para el pueblo. Segundo, la Federación de Juntas Vecinales del Alto Sur conmina a la Asamblea Legislativa aprobar la modificación del Presupuesto General del Estado 2023, se ha formulado. Da tiempo de 24 horas, asimismo, para aprobar los proyectos de POR 34, proyecto 8 casiles, y otros proyectos que son impacto social a nivel nacional, que están paralizados por falta de voluntad de los legisladores para su aprobación. Tercero, la presente resolución es de fiel cumplimiento para las autoridades legisladoras que deben trabajar por el pueblo y con el pueblo, y no perjudicar con los proyectos al pueblo boliviano. En caso de incumplimiento, tomaremos a la Asamblea Legislativa hasta su aprobación de los proyectos ya mencionados. Es dado en las salas de reuniones de la Federación de Juntas Vecinales del Alto Cruza a los 23 días del mes de octubre de 2023 años. Hermanos de la prensa, estamos muy preocupados y enojados con la Asamblea Legislativa. Nosotros hemos dado voto para ellos, no para que ellos estén peleando entre ellos, si estén boicoteando en el MAS. Para lo cual nosotros hoy vamos a decidir, vamos a tomar la Asamblea en estos momentos hasta su aprobación. Este Comité Ejecutivo de Presidentes y Presidentas se va a quedar hasta que aprueben el reformulado. También no son esos solo los proyectos. Hay muchos proyectos que están estancados en la Asamblea Legislativa. Quiero decir al pueblo boliviano, y no solo es esto para el alto, a los nuevos departamentos, hermanos, tenemos que tomar las riendas de esta institución, que aquí vienen a calentar los asientos y no hacer gestión para el pueblo.